de la ciudad de México, la abuelita paseaba a sus perritos y uno de ellos le ladró a la joven que empateó sin más ni más a esta mascota. Ante el reclamo de la dueña, la mujer le pega en la cara y le jala el cabello. A pesar de que hay varias personas cerca, pues, ¿qué cree? Pues sí, nadie. Nadie interviene para ayudar a esta señora. En redes sociales bautizaron ya a esta agresora, a esta adolescente de 16 años, como Lady Pateaperro. Hoy es 18 de abril y esta es la lamentable imagen del día, aquí en Imagen Noticias. ¡Híja de su madre! ¡Híja de su madre! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Iram Hurtado y a nombre de Yuría Sierra, titular de este espacio informativo, los invito para que se queden, nos acompañen en los próximos 60 minutos, donde mis compañeros y yo les vamos a mostrar la información más importante hasta este momento. Antes de empezar, me gustaría recordarles mi cuenta en Twitter, ya lo saben, arroba e Iram Hurtado, y también estamos en Instagram, como Iram guión bajo Hurtado, para entrar en comunicación directa a través de las redes sociales. Y esto es parte de lo que le vamos a mostrar el día de hoy. ¿Cómo fue robada esta pequeña de ocho meses afuera del Hospital General? Su primo, el principal testigo, nos cuenta qué ocurrió. Entre la inseguridad, Iztapalapa salista ya para el viacrucis. Le diremos cuáles son los delitos con más incidencia en esta alcaldía. Y también, ¿cómo vive inmigrantes su proceso de deportación? Acompáñenos a un grupo, a ver cómo este grupo en El Paso, Texas, vive este proceso. También, López Obrador lamenta el suicidio de Alan García. El expresidente de Perú es despedido en la Casa del Pueblo, esto en Lima. Vámonos directamente con la información. Esto que les platicaba al inicio del programa, 12 mil actores participarán en La Pasión de Cristo, esto en Iztapalapa. Hoy comienzan ya con la procesión de los ocho barrios y la representación de la última cena. Vámonos directamente con mi compañero Raúl Flores, quien se encuentra precisamente en la alcaldía de Iztapalapa. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal el calor? ¿Qué tal, Iram? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de imagen, televisión. Un calor bastante calientito, Iram. 29 grados en la temperatura ambiente en este momento. Nos encontramos en la esplanada de Jarrín Cuitláhuac, en esta demarcación, en esta alcaldía de Iztapalapa, donde aproximadamente en unos 50 minutos iniciarán ese recorrido por los ocho barrios. Tanto soldados romanos como nazarenos ya están preparados, pero algo muy importante, Iram, el piso. Con este calor, en este momento, pues empieza a calentar más y muchos de estos nazarenos pues empiezan a caminar, ya sea unos con huarechos, otros descalzos, dependiendo de la penitencia que tengan. Y será alrededor de las nueve de la noche, de las ocho, cuando se empiecen a hacer los pasajes bíblicos en esta parte de la alcaldía de Iztapalapa. Hay que destacar algo muy importante que ya se encuentran los escenarios e incluso, déjame contarte algo, esta representación es diferente porque antes donde se llevaba a cabo la última cena y el lavatorio de pies estaba a mi lado izquierdo de ahí de la pantalla como me puedes observar, pero ahora lo cambiaron, lo pusieron al lado derecho y esto está generando un poco de incertidumbre debido a que las personas que están empezando a llegar no saben en qué posición se van a poner en este momento. Ya también por último te puedo comentar que ya todo el cordón de seguridad, tanto de elementos de seguridad pública ciudadana y que incluso su titular Jesús Horta está dando un recorrido junto con la alcaldesa Clara Brugada para saber los cinturones de seguridad, también ya por otra parte todos los elementos de la Cruz Roja también de protección civil, tanto de la Ciudad de México como de la demarcación y también otras personas que vienen de distintos grupos de paramédicos ya se encuentran desde muy temprano con la única finalidad de darle el apoyo a todas las personas que se necesitan. Las últimas recomendaciones que hacemos, Irán, por favor, son venir bien hidratados, tener filtro solar, una gorra, un sombrero porque a partir de las 3 de la tarde la temperatura empieza a llegar a los 31 grados y esto puede ocasionar quemaduras y también sobre todo hay que tomar mucha agua para estar hidratados. Irán, lo que tenemos hasta este momento. Gracias, Raúl, por las recomendaciones. Estaremos muy atentos y también ahí en la alcaldía de Iztapalapa se encuentra nuestro compañero Rodolfo Dorantes en otro punto y también nos tienes información importante. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Irán. Qué gusto saludarte a todos. Muy buenas tardes. Efectivamente, pues estamos nosotros recorriendo esta avenida de Armita Iztapalapa. Esto prácticamente es la zona de Javier Rojo Gómez en el ingreso a esta alcaldía, lugar donde, bueno, pues se ha instalado esta gran cantidad de puestos que ya es una tradición que se instala precisamente y ofrecen sus productos, ofrecen artesanías, ofrecen pan, ofrecen diferentes productos que mucha gente precisamente espera estos días para poder adquirir. Hay que recordar que por supuesto también se instalan algunos puestos de comida y también los tradicionales juegos de feria. Esto prácticamente puede ser encontrado prácticamente desde las inmediaciones de la zona del metro Guamistapalapa y hasta por lo menos Puente Titla. Así que definitivamente es una muy buena opción para que esta tarde puedan pasar un rato agradable en compañía de su familia. Hay que recordar lo que se ha desplegado todo este operativo, hay cortes a la circulación vehicular, elementos de seguridad ciudadana están trabajando en esta zona por lo que bueno pues definitivamente aquellas personas que no tengan nada que hacer por todo ese perímetro utilizar vialidades alternas el eje 5 y el eje 6 sur en este caso son las alternativas Irán. Exactamente Rodolfo Dorantes gracias por la información y estaremos muy muy al pendiente cuídate mucho y también por allá se encuentra mi compañera Wendy Roa pero antes 200 elementos de la policía montada y 687 patrullas se suman a los más de 8 mil policías que resguardan ya el viacrucis en Iztapalapa Wendy Roa no estoy de toda la información Wendy ¿cómo estás? buenas tardes Hola Irán muy buenas tardes buenas tardes a tu auditorio pero sí efectivamente como tú bien lo dices son más de 8 mil los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes desde muy temprano se apostaron aquí en la Alcaldía de Iztapalapa para verificar y garantizar la integridad de todos los asistentes a este viacrucis número 176 la representación de la pasión de Cristo te quiero comentar que estamos esperando la llegada del Secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Horta quien junto con la alcaldesa Clara Brugada estarán haciendo un recorrido para supervisar que todo se encuentre en completo orden hay que señalar que quienes vayan a acudir ahora aquí a la Alcaldía de Iztapalapa a esta conmemoración que iniciará alrededor de las 3 de la tarde lo más práctico es que lleguen en metro y es que ya se encuentran cerradas las principales avenidas para llegar aquí al centro de Iztapalapa estamos hablando que Hermite Iztapalapa ya está cerrado desde la altura de Periférico también hay muchas calles aledañas que están cerradas Eje 3 también ya no permiten el acceso a los vehículos por lo tanto la mejor opción es llegar aquí en metro se bajan en la estación Iztapalapa caminan unos cuantos pasos y llegan aquí a la macro plaza en donde a las 3 de la tarde comenzará esta representación de la pasión de Cristo también ya veíamos muchos pequeñitos disfrazados de nazarenos quienes van a estar participando en estos festejos que se llevan a cabo aquí en la alcaldía y bueno nosotros vamos a estar por supuesto muy atentos veremos este recorrido acompañaremos a las autoridades por toda la zona por todo el camino que estarán recorriendo y le llevaremos al auditorio los pormenores de ello exactamente Wendy muchísimas gracias por la información hay también un llamado y una recomendación para toda la gente que se diviertan de manera responsable que disfrutemos de estas fiestas de la mejor manera para evitar tener cualquier tipo de incidente gracias Wendy gracias Rodolfo gracias Raúl por toda la información desde la alcaldía de Iztapalapa gracias y precisamente allá en Iztapalapa el viacursis también es por inseguridad esto se lo digo por esto véalo Iztapalapa la segunda demarcación con más carpetas de investigación abiertas según la Procuraduría Capitalina entre 2016 y 2019 el primer lugar es para la alcaldía de Cuauhtémoc en los ocho barrios en ese mismo periodo se tienen registrados 4.754 delitos violencia familiar ocupa el número uno de denuncias en cinco de los ocho barrios realmente en todos lados hay mucha violencia familiar no o sea ni porque en estos días se supone que es de respetar es algo delicado es algo que más bien debe de ser de cultura y bueno es por parte a lo mejor un poco del machismo algunas cuestiones internas familiares pero pues bueno es algo que debe de irse arreglando poco a poco con educación y con cultura la primera estación del viacrucis se ubica en el barrio de la asunción en la esquina de mariano escobedo y ayuntamiento 4 son los delitos cometidos en la zona más cercana hay más seguridad cuando está el viacrucis el robo a trenseúnte si hay demasiado robo la segunda caída al encuentro con María sucede en la esquina de Allende y Cuauhtémoc barrio San Pedro siete delitos se tienen denunciados en los alrededores sobre la seguridad solo hay cuando es el viacrucis y seguridad no tenemos en Iztapalapa cuando necesitamos apoyo nunca nunca acude la tercera caída y encuentro con el judío errante toma lugar en Cuauhtémoc y Lerdo de Tejada donde también se han registrado al menos nueve escenas del crimen los robos los robos sí sí bueno ha habido gente que sí se queja de que justamente en esta calle adelante Estrella luego sí ha habido este este ahora sí roba a trauncentes la cuarta estación el encuentro con Verónica transcurre en la esquina de las calles Hidalgo esquina con la estrella en el barrio San Pablo dos delitos registrados en la quinta estación que está muy cerca de Calzada Hermita Iztapalapa por lo menos trece carpetas de investigación el resto del viacrucis ocurre en el cerro de la estrella en el predio de las tres cruces así lucen el mapa de datos abiertos de la ciudad de México las carpetas de investigación en los alrededores que pasa que pasa que no nos queramos dar cuenta es otra cosa seguridad sí, sí la hay pero en su momento cuando se les llama no llegan en cinco o diez minutos no llegan entonces deben de acudir inmediatamente en lo que en lo que coinciden los habitantes de Iztapalapa es en la mayor presencia policial los días santos por lo que esperan una celebración número 176 de la pasión de Cristo sin contratiempos con imágenes de Julio César Montes para imagen Abraham Nava gracias Abraham Nava por esta información mientras tanto Adriana Treviño ya nos tiene lista toda la información de cómo van a estar las temperaturas en la alcaldía de Iztapalapa para la gente que piensa asistir a esta representación de la pasión de Cristo Adri vamos contigo así decirá hay que estar muy bien informado y cómo estarán las temperaturas en el transcurso de las próximas horas en Iztapalapa de 14 a 16 horas espera una temperatura máxima de 30 grados centígrados cielo mayormente despejado de 17 a 19 las temperaturas continuarán siendo calurosas y estarán alcanzando de 30 a 28 grados centígrados ya a partir de las 20 horas a 23 la temperatura descenderá un poquito de 26 a 22 grados no hay que confiarse y para evitar un golpe de calor ante las altas temperaturas Protección Civil recomienda usar bloqueador solar mantenerse hidratado todo el día vestir ropa de colores claros utilizar lentes de sol sombrero o gorra procurar no exponerse por tiempo prolongado al sol evitar comer en la calle ya que los alimentos se descomponen rápidamente y no realizar actividades intensas bajo los rayos solares a continuación vamos a ver cómo estarán las condiciones los próximos cinco días en la Ciudad de México para que también lo tome en cuenta también continuamos con altas temperaturas el día de hoy máxima de 31 con una mínima de 20 grados viernes totalmente despejado con 24 grados baja un poquito el calor de nueva cuenta a partir del sábado sube las temperaturas y ojo hay probabilidad de precipitaciones domingo y lunes para que lo tome en cuenta las temperaturas máximas estarán en promedio 28 grados y las temperaturas mínimas entre 12 y 14 grados y un poquito más adelante irán regresaremos con toda la información en el resto de la república mexicana para que también esté al pendiente gracias Adelante de Miño para que tome en cuenta estas recomendaciones como le decíamos y le platicábamos si empiezan a asistir a esta representación de la pasión y muerte de Cristo allá en Iztapalapa vamos a hacer una pausa comercial pero antes pongan muchísima atención cierran acceso vehicular de avenida 20 de noviembre hacia el Zócalo Capitalino tome sus precauciones por favor esto para facilitar el paso peatonal durante el periodo vacacional así lo informó la Secretaría de Movilidad también sugirió que la opción para los automovilistas es continuar por avenida Venustiano Carranza o mejor sabe que utiliza el transporte público yo creo que es muchísimo más fácil ahora sí al volver como veía el migrante su proceso de deportación aquí le tendremos todos los detalles no se vaya continuamos con mucho más aquí en la segunda emisión de Imagen Noticias 2 de la tarde con 20 minutos qué bueno que continúen con nosotros yo soy Irán Hurtado si están comiendo que tengan un excelente provecho estamos esperando también que estén disfrutando de estos días de asueto tras pasar días en centros de detención en Estados Unidos decenas de migrantes viven una nueva esperanza gracias a organizaciones sociales esta es la información como reto hemos recibido 50 personas y en 28 horas despachamos a todos con las caras tristes y reflejando incertidumbre tres hombres y niños comienzan a bajar de los camiones son centroamericanos que se entregaron a las autoridades migratorias vienen custodiados por autoridades del control de aduanas de los Estados Unidos ellos son esperados en la iglesia vino nuevo en el paso Texas poco a poco empiezan a bajar un simple bienvenido y un saludo de mano les cambia el semblante de su rostro estas personas han estado por días en centros de detención donde han pasado hacinamiento hambre y frío ICE por sus siglas en inglés no puede más con los miles de migrantes que están cruzando en el sector El Paso, Texas datos de la Border Patrol indican que son poco más de 800 personas detenidas diariamente en esta frontera y están siendo liberados en territorio norteamericano La situación está desbordada ahorita ya entre los sistemas y centros de detención del gobierno ya no tienen como retener tanta gente que viene del sur hacia Estados Unidos debido al desborde han extendido pidiendo ayuda de diferentes organizaciones y entre ellos iglesias pues actualmente casi a diario están soltando entre 600 a 750 inmigrantes aquí en la frontera En esta ocasión fueron 75 personas recibidas en esta iglesia Poco a poco se levantaron los datos de sus familiares para avisarles que están bien y que requieren transporte para reunirlos Los migrantes a pesar de que saben que aún no logran su objetivo sienten un respiro al estar en este lugar Algunos me han platicado que tienen días sin comer por eso luego en cuanto ellos llegan les damos un snack algo pequeño y ahorita a la una ya les tenemos como un buen comida para ellos para que estén bien Un grupo de 40 voluntarios se encargan de darles la atención y mitigar el estrés que han pasado por una larga travesía Se les da ropa nueva que ha donado la comunidad fronteriza Con un baño comienza el relajamiento desde hace días no se duchaban Aquí se ven padres cargando a sus pequeños madres realizando la travesía hasta con tres hijos y familias completas La situación de violencia en sus países los hizo buscar nuevos horizontes Nos dijeron que era un delito cruzarnos y si yo lo acepto tienen razón pero a veces van las necesidades y en Guatemala está la violencia muy tremenda y por eso arriesgamos nuestras vidas pero gracias a Dios estamos bien aquí Un corte de cabello cambia más su estado anímico Un grupo de barberos se encargaron del cambio de imagen Mientras que algunos disfrutan de una película y otros platican sus experiencias en los pasillos del refugio un call center se encarga de contactar a los familiares el objetivo es que en 48 horas o menos los migrantes estén partiendo a su destino final familiares o conocidos Mi trabajo es comunicarme con usted para que César llegue rápido con usted Jaran en avión o en camión tendrán que acudir a sus citas con un juez migratorio donde estadísticamente de 10 solo uno será aceptado para asilo político Estos son algunos de los argumentos que presentarán Las extorsiones amenazándonos con matarme a mi nena Vengo a trabajar vengo a ganar el dinero con el sudor de mi frente Venimos por una necesidad y por lo que pasa en Guatemala también el miedo de regresar otra vez en Guatemala Muchos serán deportados Mientras esto pasa asociaciones e iglesias como Bien Nuevo continuarán su labor social en pro de familias que sueñan con la tierra del trabajo y la libertad El sueño americano sigue atrayendo a miles de personas aun y cuando las políticas mediatorias de Estados Unidos lo hacen casi imposible Para Imagen Salvador Gómez Pues sí lamentablemente este es el otro viacruces que muchas personas viven a la par de la Semana Santa y este es el otro lado de la moneda México Sierra oficinas de programa paisano en consulados de Chicago Los Ángeles y Houston personal del Instituto Nacional de Migración viajó desde la Ciudad de México para notificar la decisión argumentando pues falta de confianza En estos sitios 33 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos obtenían orientación sobre su retorno temporal a México con el objetivo de evitar abusos de las autoridades y estos centros pues hoy están cerrados El día del cese fue un día antes que iniciara el operativo de Semana Santa del programa paisano que está vigente desde el 29 de marzo hasta el 29 de abril no hubo respuesta yo incluso mandé mi renuncia por adelantado y tampoco me respondieron entonces llego a la conclusión que la idea era cesarnos para no darnos las prestaciones que tenemos por ley Oigan y para más detalles de lo que implica precisamente el cierre de este programa consulte la edición impresa de Excelsior de este jueves ahí podrá encontrar toda la información para que tenga todos los datos y pues sepa qué hacer y cómo orientarse estudiantes en Estados Unidos son castigados por fingir por fingir deportación como insultos como parte de un proyecto escolar los jóvenes grabaron un video donde un joven escolta a una chica con las manos en la espalda mientras le explica que su detención es por cruzar ilegalmente la frontera la idea de este trabajo era plantear distintos puntos de vista sobre la migración los estudiantes aseguran que la escuela sabía el contenido de estas imágenes terminó continuamos con este viaje por la información ahora llegamos a Veracruz que está pasando por allá al menos 19 heridos dejó la volcadura de un trailer que transportaba migrantes viajaban al menos 64 personas de El Salvador y también de Honduras según los primeros reportes el accidente ocurrió cuando el chofer perdió el control por quedarse dormido por su parte protección civil ofreció refugio temporal a 45 migrantes en el municipio de Vega de Alatorre eso en Veracruz mientras tanto en Chiapas 500 cubanos se suman a la caravana de migrantes hondureños que caminan a los municipios de Escuintla y también de Mapastepec buscan reunirse con las más de 1200 personas que desde hace 20 días se encuentran en este municipio personal de la policía federal y municipal custodian la caminata para evitar algún accidente con estos migrantes vamos a hacer una pausa no se vayan es breve cómo fue robada esta pequeñita de apenas 8 meses de edad fuera del hospital general su primo el principal testigo nos cuenta qué fue lo que ocurrió 2 de la tarde con 31 minutos qué bueno que continúan con nosotros gracias a todas las personas que han entrado en comunicación directa a través de las redes sociales a través de la cuenta de twitter arroba e iram hurtado y también en instagram iram guión bajo hurtado mientras tanto continuamos con la información ahora les platico en el estado de México torturan y asesinan al ex guardia de Enrique Peña Nieto esta es la información esta madrugada fue asesinado el teniente coronel de infantería retirado Sergio Hernández Vega quien se desempeñó como secretario particular del general Roberto Miranda último jefe de lo que fue el estado mayor presidencial el cuerpo del teniente coronel fue localizado en su casa ubicado en el fraccionamiento condado de Salla Vedra en el municipio de Atizapán de Zaragoza en el estado de México el cuerpo estaba mordazado y había sido degollado la fiscalía del estado de México investiga un posible robo a casa habitación perpetrado aparentemente por dos personas las pertenencias del militar en retiro estaban alteradas y en la casa no se encontró el automóvil de la víctima un Volkswagen Bento color gris los primeros reportes refieren que ayer por la tarde el teniente coronel le pidió al velador de su edificio que llevara a Tecamachalco a otra persona un colaborador de la víctima cuando el velador regresó por la noche se dio cuenta de que la puerta de la casa estaba abierta y que no estaba el automóvil del teniente coronel el velador entró a la casa y encontró el cuerpo de la víctima en el baño en el inmueble había otras dos personas también empleados quienes dijeron a las autoridades que estaban dormidos en el cuarto de servicio y no escucharon nada con la desaparición del Estado Mayor Presidencial Sergio Hernández Vega de 49 años solicitó su retiro y actualmente se dedicaba al negocio de bienes raíces momento del H recomendación ya está Mariana H con nosotros en cuerpo pero en el espíritu Mariana ya está de vacaciones claro que no yo estoy cumpliendo con mi trabajo no estoy pensando en la playa no para nada nada más que tu ropa dice todo lo contrario Mariana H está bien pero ni modo a ti también te tocó trabajar y también estás pensando en la playa sí un poquito sí la verdad oye le cambiaste un poco vamos a hablar de literatura ahora sí hoy vamos a hablar de música que padre vemos noticias espantosas y la música siempre nos ayuda y ahora estas dos bandas estadounidenses se van a presentar en nuestro país una es Wild Nothing que fue la primera que vimos que va a estar tocando su nuevo disco que se llama Indigo en el Plaza Condesa esto va a ser el 3 de mayo y el 4 en escena en Monterrey siempre es buena noticia saber que no nada más vienen aquí a la Ciudad de México y esta es una banda de pop independiente tienen como 10 años ya que aparecieron y vale mucho la pena y la banda que sigue me fascina es Beirut Beirut va a tocar en el Plaza el lunes 11 y el martes 12 de noviembre todavía falta mucho pero ya están los boletos a la venta y es una banda que me encanta desde la primera vez que los escuché porque mezclan claro un poco de pop pero con sonidos como folk balcánico muchos instrumentos de viento y bueno el vocalista que se llama Zach Condon es mi futuro marido él no lo sabe pero es tu futuro marido yo estoy esperando que el 11 de noviembre esté yo pidiéndole matrimonio a este hombre y haciendo el ridículo claramente porque es muy guapo tiene mucha presencia en el escenario es alto y bueno pues a ver si las tres tienen un sonido muy particular si, si, si la verdad es que vale mucho la pena y bueno como siempre sabes ver a tu banda en vivo es una experiencia que no se puede comparar aunque tengas la mejor pantalla o bocinas siempre estar ahí es otra cosa entonces ya tenemos plan para pronto y luego para noviembre y después para la boda después para la boda claro que si estarás invitado oye pero también que padre que se abran estos foros para todas estas bandas independientes y que no solamente como estas figuras tan reconocidas mundialmente tengan la oportunidad y que vengan y que tengan este contacto tan cercano con sus fans y además el plaza de hecho dentro de poco va a estar ahí Phoenix va a tener tres conciertos va a abrirles Rey Pila es decir la calidad de bandas que traen es increíble tú te acuerdas cuando éramos muy jóvenes y venía una banda una vez cada 10 años sí 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 era súper complicado si no tenías que ir tú para allá pero será todavía mucho más complicado exactamente afortunadamente ya los foros se han abierto muchísimo y tenemos esta oportunidad Mariana H en la H recomendación ¿qué nos vas a tener? esto quieres decir encalgo de cultivo perdón encalgo de cultivo esta fue la ya ves como si estoy en la playa el próximo domingo no se pierdan por favor Margo Glanz va a estar en caldo de cultivo es una escritora excepcional y que tiene una trayectoria increíble entonces caldo de cultivo el próximo domingo 2.30 Margo Glanz ahí está caldo de cultivo y como se pudieron dar cuenta Mariana H sabe mucho de música porque también está en imagen radio hablando precisamente de estos temas exactamente todas las noches de 11 y media a una de la mañana para todos mis desvelados ahí en música en imagen exactamente Mariana H muchísimas gracias gracias a ti ya eres libre para irte a la playa ahí nos vemos bye adiós no colusion dice Donald Trump así respondió precisamente el presidente de los Estados Unidos al informe final ya de la investigación sobre la trama rusa les platico todo esto en Twitter también publicó una imagen con la frase para los haters es decir como para los odiadores y demócratas radicales de izquierda que quedan se acabó el juego donde hace alusión precisamente a la serie The Game of Thrones bueno como dicen por ahí no porque no haya habido rastros de que tuvo algo que ver no quiere decir que sea inocente pero pues bueno así este informe final de Donald Trump mientras tanto esto luego de que el congreso recibiera el informe final sobre la trama rusa como lo informamos la investigación al mando de Robert Mueller no encontró indicios de conspiración entre Trump y el Kremlin esto en la campaña presidencial de 2016 tras 22 meses de trabajo cerca de 400 páginas e interrogatorios a 500 testigos se concluyó que si bien el entonces candidato intentó obstruir la justicia en al menos 10 ocasiones ninguna ninguna dio pie a un delito así la situación allá en Estados Unidos en otros temas Andrés Manuel López Obrador lamentó el suicidio del expresidente de Perú Alan García en Twitter como lo está viendo en pantalla el presidente de México hizo referencia al caso Odebrecht sentenció que la corrupción es la nueva peste de todo el mundo los restos de García son velados en la sede del partido aprista conocida como casa de pueblo el gobierno peruano declaró tres días de duelo nacional la familia del expresidente rechazó la ceremonia de estado continuamos con este viaje por la información internacional ahora de Perú llegamos a Nicaragua cumple ya un año en crisis política y social 62 mil nicaragüenses han huido del país en estos 12 meses tras las primeras manifestaciones por la reforma a la seguridad social por la represión a las movilizaciones 325 personas han muerto esto según la comisión interamericana de los derechos humanos aunque ONG del país afirman que el saldo asciende hasta los 568 muertos sin embargo el gobierno de Daniel Ortega del presidente solo reconoce 199 fallecimientos dejamos Nicaragua nos vamos ahora hasta Francia intensifica la investigación sobre el incendio de la catedral de Notre Dame los fiscales ya entrevistaron a 30 trabajadores de las empresas encargadas de la restauración y personal de seguridad por su parte el equipo de bomberos parisino calificó su labor de 9 horas para apagar el incendio como la más compleja en toda en toda su historia de regreso a Estados Unidos detienen a candidato presidencial de Guatemala por nexos con el cártel de Sinaloa les platico todo esto Mario Estrada fue detenido en Miami junto a su socio él está acusado de recibir dinero de la organización para su campaña también enfrenta cargos de conspiración para exportar cocaína hacia Estados Unidos a importar armas de alto poder así la situación de este señor y bueno en más información del mundo escuche todo esto Carl Junior venderá hamburguesa con cannabis así es la Fresh Rocky Mountain High así es High será elaborada con una salsa especial con aceite de marihuana solo estará disponible en la sucursal de Denver allá en Colorado este 420 es decir el sábado 20 de abril la finalidad del producto es ofrecer pues nuevos sabores pero con esto pues se volaron la barba hacemos una pausa antes ponga atención mandíbula prominente y labios delgados son rasgos físicos de los hombres más infieles tomen nota mujeres esto según una investigación publicada en la revista Royal Society Open Science esto para el estudio pidieron a 299 hombres y 452 mujeres que señalaran fotografías de quienes creían infieles después cotejaron las historias de las personas de las imágenes los señalados tenían estos rasgos y se habían engañado a sus novias así que a revisar los labios y las mandíbulas de los hombres ahora sí con esto hacemos una pausa iremos de nuevo a Estapalapa está por iniciar ya la representación de la pasión de Cristo con los detalles de todo esto y más regresamos aquí en la segunda emisión de imagen noticias 2 de la tarde con 45 qué bueno que continúen con nosotros yo soy Irán Murtado continuamos con este viaje por la información de la República Mexicana ahora de esta manera llegamos a Zacatecas allá asfixia por sofocación es la causa de muerte de Marcos García Benavides el joven que se encontraba en la unidad académica de derecho minutos después del asesinato de la estudiante Nayeli Noemí el pasado 10 de abril aquí se lo informamos según la fiscalía del estado el error de Marcos fue cruzar la línea perimetral que la policía había establecido y amagar con un cuchillo hasta el momento hasta este momento no hay un procedimiento en contra de los policías involucrados en la muerte de este joven buscábamos a un agresor con digamos con indicadores de alta peligrosidad creo que se actuó conforme a las circunstancias que se presentaron en el momento y ahora sí Adriana Treviño nos tiene toda la información del pronóstico del tiempo para los diferentes estados de la República Mexicana para que estén bien informados de cómo nos va a ir Adri vamos contigo otra vez muchas gracias vamos con toda la información del pronóstico del tiempo continúan las altas temperaturas en gran parte de territorio nacional a pesar de que tenemos un frente frío hacia parte del noreste estará recorriendo en el transcurso del día de hoy esta porción alcanzando parte del oriente interactuando con una vaguada estará favoreciendo inestabilidad hacia parte del sur y sureste con probabilidad de precipitaciones que justamente es lo que veremos en nuestra siguiente imagen la probabilidad de lluvia que se espera en el transcurso de las próximas horas hay laditas como ya lo comentabas aparte del oriente algunos puntos del sur extendiéndose hacia algunos puntos de Chiapas y también de Tabasco además estará favoreciendo fuertes rachas de viento hacia el noreste hacia el litoral del Golfo de México inclusive que estuvieran rondando los 80 kilómetros por hora y también se extienden las rachas de viento hacia partes del Golfo Eitzmote, Tehuantepec veremos específicamente cómo estarán las temperaturas en algunos puntos de nuestro país para Hermosillo esperamos cielo parcialmente nublado con una máxima de 37 grados centígrados Ensenada con 24 Mexicali alcanzando 35 grados el día de hoy La Paz parcialmente nublado con 27 Culiacán 36 Durango despejado con 26 grados Chihuahua 25 Saltillo 23 Monterrey 31 y San Luis Potosí también cielo despejado con una máxima de 31 grados hacia la porción media Pachuca con 26 para Ciudad de México el día de hoy ambiente muy caluroso como ya lo adelantábamos 31 grados centígrados Tlaxcala con 29 igualmente para Puebla Cuernavaca despejado con 32 grados Toluca alcanzando 26 Morelia 31 Guadalajara despejado con 33 igualmente para Colima Ahora las condiciones hacia parte del oriente sur y sureste Jalapacia probabilidad de tormentas en el transcurso de esta noche para que lo tome en cuenta corona máxima de 30 grados Oaxaca 34 el Puerto de Veracruz parcialmente nublado con 31 la península de Yucatán también ambiente caluroso Mérida con 39 Campeche alcanzando 37 grados y la calidad del aire es mala en dos alcaldías de la Ciudad de México Venustiano Carranza y Tlahuac así como en dos municipios del Estado de México Nezahualcóyotl y también en Ecatepec de acuerdo al sistema de monitoreo atmosférico además se mantiene fase 1 de contingencia ambiental atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México Irán hasta aquí la información del pronóstico del tiempo regresamos contigo al otro lado del estudio Gracias Adri Treviño con toda la información del pronóstico del tiempo y también de la calidad del aire para que lo tomen en cuenta Mientras tanto en más información la candidata del PAN Tere Jiménez Esquivel no acudió a firmar un pacto de civilidad con el también candidato por Morena Arturo Ávila a ambos contendientes a la presidencia municipal de Aguascalientes ellos acordaron el lunes firmar un pacto para evitar la guerra sucia por su parte Ávila dijo que se compromete a realizar una campaña al margen de la ley Para que todos ustedes los compañeros de los medios de comunicación tengan claro cuál es el compromiso que hago con la sociedad de Aguascalientes porque la sociedad de Aguascalientes no solamente se merece un cambio sin rumbo se merece una transformación profunda Con esta información hacemos una pausa comercial pero cómo fue robada la bebé de 8 meses fuera del hospital general su primo el principal testigo nos cuenta que fue realmente lo que pasó y bueno esto que les venía platicando desde el inicio del programa adolescente al que robaron a esta bebita de 8 meses cerca del hospital general pues nos narra cómo fue que entregó a su propia prima a una desconocida si han visto a esa persona que por favor le digan que me la deje en algún lado en algún lado que me la deje para que podamos encontrarla es más fácil lo que yo estoy pasando no se lo deseo a nadie por lo que yo estoy viviendo ahorita mi hermana prácticamente casi se está muriendo por la noticia han transcurrido cuatro días desde que Nancy de 8 meses de edad fue robada en la calle Dr. Pasteur a unos metros de la entrada de pacientes del hospital general de México es una bebé y no sé si yo la vuelva a ver para que me pueda decir su primera palabra un video difundido en redes sociales muestra a la mujer que robó a Nancy ella le da dinero al sobrino de Magdalena quien estaba a cargo de la bebé mientras Magdalena visitaba a su hermana el adolescente de 15 años entra al expendio de pan la mujer le dice algo y sube las escaleras esto no lo había mencionado el joven hasta ahora en sus declaraciones que él dice una cosa en una declaración y dice otra y el video muestra lo que realmente es que él le dieron dinero para que fuera a comprar entonces en ese momento la señora aprovecha y se lleva a mi nena él dice que llevó a su hermana al baño pero en ningún momento sale cuando él la lleva al baño el joven relató a imagen paso a paso como ocurrió el robo de la niña desde el principio cuando llega la señora se sienta tarda aproximadamente unos 15 minutos o más que está sentada yo agarro a mi prima y la cargo es que estaba muy inquieta luego yo me voy para allá se para la señora y me empieza a hacer plática me pregunta que de donde soy que quien tengo enfermos y si dice que si tengo hermanos si tengo hermanos más o soy el único le contesto y luego de ahí ya pasa y luego me voy y me meto al metro y me va siguiendo la señora también la señora se va y mi prima le estira los brazos y ahí le doy a mi prima a la señora sin embargo asegura que el momento en que la señora sube no fue cuando desapareció con Nancy cuando se viene para acá en el CVE si todavía la alcancé y se y se regresa y se va por donde estaban las cobijas y el cartón donde estaba mi otra hermana y este y de ahí tarda aproximadamente 15 minutos que me dice mi hermana o que quiere ir al baño y yo le digo que sí que voy a encargar a mi prima y le digo a la señora y ella dice que sí ella la cuida fue entonces cuando Nancy desapareció a Nancy ese día no le dije cuánto la amaba todos los días le decía mi amor te amo ella se me quedaba viendo y le ganaba la risa y le decía gracias por llegar a mi vida pues qué desgracias ustedes tienen información de esta pequeñita por favor comuníquense con esta madre mientras tanto nosotros nos despedimos gracias por haber estado con nosotros yo soy en amortado los dos mañana con más información que tengan un excelente jueves cuídense mucho imagen noticias con yuridia sierra lunes a viernes 2 pm participa en imagen televisión